Hola a todos, soy Gothic, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo el recorrido oficial que han presentado recientemente los creadores del juego de Tomb Raider y en esta ocasión está presentado por Noah Hughes, que es el director creativo del mismo juego. Así que el doblaje lo he realizado yo, como de costumbre, ya sabéis. Espero que os guste, que lo paséis bien y dejadme cualquier cosita que queráis en los comentarios y ya sabéis que yo encantado de responderos, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta pronto. ¡Adiós! Hola a todos, soy Noah Hughes, director creativo de Tomb Raider, y estamos aquí en Crystall Dynamics para mostraros una zona del juego donde podréis ver momentos de lucha y escenas con bastante acción. Bien, aquí podéis ver a Lara bajando por esta escalera de piedra, escuchando las conversaciones enemigas. Fijaos en este detalle, en el momento que ella presencia amenaza enemiga, veréis que se cubre en cualquier zona que se lo permita, de manera automática. De esta manera, facilitamos el movimiento tanto dentro de cobertura como fuera de ella. Aquí Lara está evaluando la situación, puede escuchar pequeños fragmentos de historia que le van a ayudar a entender mejor lo que pasa en la isla. Y lo más importante es que puede utilizar diferentes estrategias para cada situación. Aquí podemos ver que al eliminar a un enemigo, el resto reaccionará buscando coberturas, y en función de donde ella se encuentre, reaccionarán de una manera u otra. Aquí, por ejemplo, este enemigo intenta sacarla de la cobertura lanzándole un molotov. Bueno, este es un ejemplo claro donde veis que la inteligencia artificial se adapta a cada situación, pero aparte también provocamos que el jugador se mueva. Y evitar así que simplemente el jugador se quede detrás de una zona de cobertura, esperando el momento adecuado para asomarse y disparar, evitando así la monotonía, buscando provocar siempre momentos de mucha acción. Bien, en esta escena veis a Lara utilizando un nuevo elemento, un nuevo equipamiento, que es la cuerda cañón, que le va a permitir crear tirolinas. Ahora veis que uso la escopeta, y con la escopeta y la tirolina, de vuelta a zonas donde ya había estado, ahora me van a permitir llegar a lugares que antes no podía. ¿Estás aquí, Sam? ¿Estás aquí, Sam? ¿Estás bien? ¿Qué quieren conmigo, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es tan malo. Escucha, estoy llegando a ti, voy a ir a ti fuera de ahí. Por favor, por favor, me ayuda, Lara. Adiós. Adiós, Sam. ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Sam! 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 ¡No! 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 Podemos ver que uno de los amigos de Lara, Sam, tiene problemas, así que ahora Lara tiene un objetivo muy concreto. Consiste en llegar hasta la fortaleza enemiga, donde se encuentra su amiga Sam, y liberarla. Sabe que se encuentra en la parte inferior de la isla, y tendrá que encontrar la manera de llegar hasta ahí. De nuevo, a menudo la mejor estrategia es evaluar la situación antes de entrar en combate directo, aunque, bueno, siempre estáis a tiempo de hacerlo. Pero veréis que el juego invita a un acercamiento más táctico en la mayoría de las situaciones. Así, Lara puede esperar a tener una ventaja clara en diferentes situaciones, sin ser vista por ningún enemigo. Aquí ve una oportunidad de acabar con los enemigos utilizando el fuego, para más tarde entrar en combate cercano utilizando otras armas. Es una buena oportunidad para utilizar el entorno y acabar con los enemigos. La última vez que mostramos esta zona, fuimos por el camino de la izquierda. Esto es un ejemplo de una bifurcación, en la cual veis que justo en la parte de abajo tenemos el camino por el cual hubiéramos bajado. Pero de esta manera, aprovechamos el entorno para seguir avanzando, dejando a estos enemigos atrás, sin necesidad de seguir un camino ya preestablecido. Así que, mantened los ojos abiertos para poder aprovechar estas oportunidades. De nuevo, veis a Lara utilizar los barriles, que forman parte del entorno, para volver un poquito loca a la inteligencia artificial y aprovecharse de ello. De nuevo, veis que Lara no hace un uso excesivo de las armas de fuego. Realmente se trata de aprovechar ese acercamiento táctico durante el combate. A menudo, el descenso por la montaña no va a ser fácil y vamos a ir por zonas realmente complicadas. Y si no vamos con cuidado, como por ejemplo aquí, vais a ver que Lara sufre una muerte realmente brutal. Así que, bueno, habrá que ir con cuidado en estas zonas. Hemos intentado crear estos momentos de alta tensión, donde en ocasiones el plan A no sale como Lara había pensado y no le toca otra cosa que tener un plan B. Veis como utiliza aquí la escopeta para abrirse camino por el entorno. Este es otro de los ejemplos en el que, bueno, el equipamiento no solamente sirve para el combate, sino también para avanzar en la aventura. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos como Lara es capaz de adaptarse al giro de los acontecimientos y consigue llegar hasta la parte de abajo de la montaña. Pero como veis, el descenso ha sido bastante complicado, bastante dramático. Así que ahora mismo, pues, se encuentra en una especie de estado de shock tras sufrir esta experiencia. Incluso esto ha hecho que se le abrieran heridas que ya acarreaba desde el principio de la aventura. Cuando llegó a la isla de una manera bastante violenta y, bueno, esta caída no ha hecho más que empeorar la situación en la que se encuentra, ¿no? Bien, en esta escena se nos presenta un nuevo lugar, que es la ciudad de los chatarreros. Veis que en la parte de arriba de la montaña se ve un antiguo palacio que ha sido todo fortificado por los chatarreros. Y aquí es precisamente donde Lara piensa que tienen cautiva a su amiga. Así que su objetivo principal será buscar, encontrar la manera de poder entrar al palacio. Como veis, se encuentra resentida a consecuencia de la caída y prácticamente tropieza hasta este nuevo lugar. Por la manera como se mueve, podemos darnos cuenta de que se encuentra en muy baja forma. Y realmente, pues, sus capacidades quedan ahora mismo bastante limitadas. No puede coger y ir saltando de tejado en tejado como si estuviera en plena forma, ¿no? Así que en esta posición de vulnerabilidad no tiene más remedio que ir a escondidas e intentar encontrar el helicóptero médico que vio, esperando encontrar allí provisiones que le ayuden a superar esta situación complicada. Aquí podemos pararnos un momento para enterarnos de parte de la historia. Evidentemente es opcional, pero hemos incluido bastantes momentos parecidos durante toda la historia. De hecho, estos momentos nos van a adelantar parte de las situaciones en las que nos vamos a encontrar más adelante. Bien, pues, seguimos avanzando por este túnel grotesco, intentando llegar hasta donde está el helicóptero médico, esperando encontrar allí algún tipo de cura para nuestras heridas. Como veis, vamos con mucho cuidado intentando evitar a estos chatarreros. Bien, nos estamos acercando ya a un punto importante dentro del viaje de Lara, y realmente vamos a ver cómo a partir de ahora entra en combate de una manera muy diferente a como estábamos acostumbrados, hasta este punto del juego. Bien, evaluamos la situación y vemos que el enemigo de arriba es una amenaza, lo eliminamos, y vemos unos barriles que nos pueden servir también. Así que al disparar, el enemigo cercano queda ya bastante tocado. Y al movernos justo en esta zona, veis que acabamos colgados del revés, y bueno, es una de las formas que tenemos de mantener al jugador en tensión. Veis como los enemigos cercanos también mantienen la tensión en el ambiente, con una presencia importante en toda la isla. Veréis que en los combates se hacen fuertes, aprovechando que están en su terreno. También vamos viendo cómo el combate va evolucionando, y pasamos de utilizar estrategias más tácticas, donde eliminamos a patrullas de guardias o explotamos barriles. Hay momentos en que ya la confrontación es inevitable y llega el combate más cercano. Y eso es algo con lo que Lara se va a encontrar durante toda la aventura. El hacer lo que sea necesario para sobrevivir, y si estos enemigos son una amenaza para ella, veremos realmente de lo que ella es capaz. Con todas las habilidades que irá desarrollando, incluso la de tratar las heridas. Bien, volvemos a hacer uso de nuevo de las coberturas. Veis de una manera bastante fluida, que permite a Lara arriesgar poco y poder acabar con los enemigos fácilmente. Bien, esta habilidad es innata en Lara, ya que es una chica atlética, y eso le permite hacer frente a todos los peligros que va a encontrar en la isla. Bueno, pues aquí utilizando parte de nuestro equipamiento, la cuerda cañón, nos abrimos paso hasta el interior del helicóptero, y Lara espera encontrar una medicina que pueda curar sus heridas. No, 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 no. Bien, gracias a todos por vuestro tiempo. Permaneced atentos, porque en estos días vamos a ir mostrando más contenidos. Espero que os haya gustado el recorrido, desde la montaña hasta la cabaña de los chatarreros, incluyendo los diferentes sistemas de combate.